Yo soy Jack Frank I'm done Tranquilca Despera I'm down Y voy tras de Titi Corriendo por Titi Buscando la forma de tenerte Muriendo por Titi Cediendo de Titi Cansado y no cuento Detenerme Corriendo por Titi Corriendo por Titi Corriendo por Titi Corriendo por Titi Ya llevo tiempo sin verte Y quisiera tenerte Quisiera tenerte Te quiero tener Ando enroque hasta caerme Y sin poder moverme Sin poder moverme No me puedo mover Haciendo mil malabares Por tu amor He caído y sigo aguantando el dolor Aunque se me acabe el aire Voy corriendo por Titi Voy corriendo y siento que No puedo respirar Siento que quiero volar Sin ti no puedo soñar Yo sé que voy a llegar Yo sé que voy a llegar Yo sé que voy a llegar Siento que no puedo más Pero no puedo parar Sé que te voy a encontrar Y voy tras de Titi Corriendo por Titi Solo busco conseguirte Y decirte la verdad Solo busco conseguirte Y decirte la verdad Siento que la noche en mi cama Se hace una eternidad Siento que la noche en mi cama Se hace una eternidad Pero no haces ni el intento de creerme No quieres creer Y yo quiero enloquecer Soñando el día en que tu puedas quererme Pero yo voy tras de Titi Ya no puedo respirar Siento que quiero volar Sin ti no puedo soñar Yo sé que voy a llegar Siento que no puedo más Pero no puedo parar Sé que te voy a encontrar Y voy tras de Titi Corriendo por Titi Buscando la forma de tenerte Corriendo por Titi Cediendo de Titi Cansado y no cuento de tenerme Corriendo por Titi Corriendo por Titi Gracias.